Ok, ¿seguros? Bueno, vamos a presentarles a nuestra siguiente ponente. Ella es Verónica, ahora ella es directora del área de nuevos negocios en la empresa de marketing digital llamada Gelatina. Su ponencia se llama Que tu marca actúe e inspire. Y bueno, los dejo con ella. No, ah, ya, todos me escuchan. ¿Cómo están? Está medio inestable, ahí. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy súper emocionada de que haya tanta gente. Yo pensé que iba a haber tres personas y que todos se iban a ir a comer. Entonces, gracias por estar aquí. Espero que la información que les voy a presentar hoy sea útil. Yo trabajo en una agencia de marketing digital que se llama Gelatina. Trabajo precisamente desarrollando estrategias. Varias de ellas tienen que ver con el tema de responsabilidad social, que es pues lo que les voy a platicar hoy, ¿no? Me dieron la tarea de traerles material que les ayudara a definir cómo actuar sobre el proyecto que están trabajando sobre responsabilidad y sobre todo cosas que tengan, que los inspiren. Tuvimos un problemita técnico con mi computadora, entonces no estoy segura de que los videos van a correr. Esperemos que sí. Si no, tomen nota y hay algunas cosas que les pueden servir aquí. Empecemos por que esto funcione. No funciona. Muy bien. Vamos a ver hoy siete claves para insertar exitosamente algún tema de responsabilidad social a una estrategia digital, a una marca o algún proyecto. Primero empecemos por entender qué es responsabilidad social. Responsabilidad, pues es un compromiso, un deber moral que tenemos hacia una situación o hacia una acción. Y social, pues tiene que ver evidentemente con algo de la sociedad, con una comunidad, con una comunidad de personas que comparten una cultura. Entonces, responsabilidad social es el compromiso de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como un grupo, tanto entre sí como para con la sociedad. No sé si eso está un poco rebuscado, pero en general es lo que nosotros como grupo podemos hacer hacia una causa individualmente o de manera comunitaria. Ok, esa es la descripción de diccionario, digamos, ¿no? ¿Qué temas incluye la responsabilidad social? Todo. Cualquier cosa hoy en día puede ser responsabilidad social. Bien lo dijo Javier, el ponente anterior, hay 17 temas que ahorita la ONU está sugiriendo a los que nos podemos sumar, ¿no? Desde ecología, deforestación, salud, derechos humanos, sustentabilidad, hay un sinfín de temas a los que cualquier marca o proyecto se puede sumar. ¿Quiénes están aquí comunicando ya responsabilidad social en alguno de sus proyectos? ¿Por allá alguno? Ok, muy bien, interesante, tal vez les funcione algo de lo que voy a platicar. Hay un mito hoy en día en las redes sociales, todos estos fotos que de repente vemos del niño en la cama, en fase terminal de dale like y no sé quién va a dar un centavo por cada like. Las redes sociales empezaron a confundir a la gente y algunas marcas incluso se han medio aprovechado de este engaño en el que hemos caído, ¿no? Y pues nosotros como individuos creemos que al darle like a algo, de repente sí nos creemos que alguien le va a dar el centavo por like. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien piensa que es cierto? ¡Qué bueno! Muy bien. Porque evidentemente no, no ayudamos a nadie en África dando likes, ni a ningún niño enfermo, o sea, eso no es realidad, pero sí hay estrategias digitales reales que le aportan algo a estas causas. ¿Por qué es importante incluir responsabilidad social en su proyecto, en su marca, en su emprendimiento? Hay muchas razones. Voy a empezar por diferir con Javier, que les platicó los que estaban en la sesión anterior, de que la gente no toma una decisión por un producto que es socialmente responsable o no. Hay muchísimas empresas, entre ellas Nielsen, que han ido estudiando el comportamiento de los consumidores y las decisiones que tomamos, sobre todo la gente que hoy en día compra online, si nos dirigimos más hacia una marca que tenga alguna causa social o no. En el 2007, una entrevista que le hicieron a 30.000 shoppers online en 60 países distintos, el 53% decía, tal vez sí me voy a inclinar a una marca que tenga una causa social. En el 2015, esto casi se duplicó al 83%. O sea, la gente dijo, sí confío más en una marca que se involucra en responsabilidad social. O sea, aquí hay un factor súper importante de por qué un proyecto puede crecer aún más si tiene una causa social. También tenemos la estadística que el 89% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca que esté asociada a una causa. Esto es súper relevante. Ahorita les preguntaba a Javier, si tienen un jabón que es ecológico y uno que no, de pronto su conciencia por ahí atrás les va a decir, hijo, le voy a contaminar menos o no, si el producto tiene un impacto directamente con tu entorno y contigo, probablemente eso te influya, pero también el precio, ¿no? Hoy vemos muchos productos, sobre todo de consumo masivo, que son más caros, el jabón ecológico versus el normal. Y a veces estamos frente al mostrador donde están estos jabones y decimos, pago el dinero por no contaminar. Pero hay productos o sobre todo proyectos que logran estandarizar sus precios porque justamente la causa los hace sustentables, que eso es lo realmente relevante de un proyecto de responsabilidad social, que sea autosustentable. Y bueno, ahorita hay muchísimos estudios sobre la generación milenial, que yo creo que un gran porcentaje de los que están aquí entra en esa ya súper satanizada generación milenial, ¿no? Y dicen, por ahí los que estudian a los milenials, que estamos, me incluyo, afortunadamente, así de panzazo, estamos muy interesados en productos con causa de responsabilidad social, productos preocupados por el ambiente, por la ecología. Y hoy en día el 80% de esta generación sí están más interesados, al menos, en trabajar en un lugar o desarrollar algún proyecto que sí tenga una causa social. Entonces, bueno, aquí les estoy dando tres datos numéricos, hard data, interesante de por qué sumarle una causa a su proyecto. Algunos ejemplos, vamos a ver. ¿Alguien conoce este proyecto TOMS? Ah, muchísimos, buenísimo. Bueno, este fue un chavo que en un viaje que hizo, es un chavo viajero, que en un viaje que hizo Argentina, dice que se sintió súper conmovido por muchos niños que veía que iban a la escuela sin zapatos, ¿no? Y para él, viniendo de una ciudad en Estados Unidos donde el nivel socioeconómico era más o menos parejo, o sea, no tenía tanta visibilidad de carencias como lo que vio en Argentina, dijo, ¿por qué no ayudar a estos niños? O sea, se sintió súper conmovido, son chiquitos que van a la escuela sin zapatos. Se puso a analizar incluso todos los riesgos y enfermedades que les podía causar en la comunidad, simplemente porque todos los días caminaban así. Y tenía, él tenía 5 mil dólares para iniciar su proyecto. 5 mil dólares no es tanto, si pensamos en lo que ha logrado hoy en día, es una empresa multimillonaria y ya ha logrado abrirse a otros mercados, no solo de zapatos. Entonces empezó su campaña de One for One, que es tú compras un par de zapatos, yo le regalo un par de zapatos a unos niños necesitados en distintos países. Hoy cubre África, América, o sea, cubre prácticamente todo el mundo en los lugares más necesitados. Y lo que hace es que busca alianzas con organizaciones humanitarias que están interesadas en el proyecto también. Hoy, no sé si conocen, pero incluso cualquiera de ustedes puede participar en la entrega de los zapatos. Y tiene unas campañas digitales impresionantes donde para poder participar como voluntario, tienes que hacer tú mismo tu propia campaña digital para que la gente te elija de por qué eres la persona indicada para hacerlo. Es un proyecto completamente autosustentable. Él no, por ejemplo, la entrega de los zapatos lo hace con voluntarios y todo esto, ¿no? Entonces, hoy en día les voy a mostrar un poco de sus resultados. Cómo empezó en el 2006 con 10.000 pares de zapatos en Argentina. Después en el 2009, 140.000. En el 2010, más de 600.000. Y bueno, el proyecto ha seguido creciendo muchísimo y tiene una línea de lentes también. Entonces está ayudando a gente que tiene discapacidad visual y que necesita lentes. Y tiene una serie de ramas ya, su proyecto muy interesante. Este es uno de los videos que les traigo. No se va a oír, entonces sí les recomiendo muchísimo que lo chequen. Porque es la historia que él dice, cómo empezó el proyecto. Es súper inspirador saber que él simplemente empezó él solo y hoy es el emporio de los zapatos, ¿no? Y cómo creyó en su proyecto y cómo fue creciendo. Les recomiendo mucho que le echen un ojo. Otras de las campañas relevantes que hemos visto y que tienen mucho awareness y recordación en mucha gente son las campañas que ha hecho Dove para quitar los estigmas y quitar la generalización de cómo es la belleza en la mujer. Y entonces está ayudando a las mujeres y empoderándolas y como fortaleciendo el amor propio a través de sus productos. Y no son necesariamente productos que hablan de este tema, pero Dove se ha hecho socialmente responsable y ha impactado. ¿Todos recuerdan estas campañas de Dove de mujeres reales? ¿Alguien que no la haya visto? Dove habla justamente de esto, ¿no? O sea, esta mujer es hermosa o es gris. Y pues podemos definirla como queramos. O esta mujer es sin manchas o llena de pecas, ¿no? Y es muy linda. Y esta que es súper linda, ¿no? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cuál es el estándar de belleza que hemos dado a las mujeres? Y que entonces se preocupa justamente una marca por decirle a la mujer cualquier belleza real y cualquier belleza es buena, ¿no? Esta campaña que causó muchísimo impacto de cuerpos reales, la recuerdan todos, y donde las mujeres entonces conectamos con un producto que me habla a mí o a ti o a ti, que tenemos diferentes cuerpos. Otro ejemplo de responsabilidad social que seguramente todos conocen es el anuncio que hizo Zuckerberg cuando nació su hija. ¿Todos lo vieron? Particularmente, pues fue algo que generó muchísimo revuelo en la prensa y muchísima gente dijo, de verdad lo va a hacer, ¿no? O sea, causó como incredulidad. Pero es una muestra de que un proyecto que no necesariamente empezó como algo lucrativo, ahora puede tener un impacto también social. Y bueno, hay temas críticos que atender, lo vimos, desigualdad social, ¿no? Estas son fotografías que vemos comúnmente hoy en día en ciudades grandes, deforestación, incendios, contaminación ambiental. En la Ciudad de México, yo vengo a la Ciudad de México, ahorita pues tenemos el gravísimo problema de la contaminación, seguro lo han oído. Y muchas marcas están aprovechando, sumarse a tener iniciativas que ayuden de alguna forma al problema que estamos teniendo, ¿no? Este video, déjenme ver, este sí no necesita... Bueno, ¿quién conoce este caso? ¿Alguien que conoce este caso? ¿Nadie? Fue muy particular la entrega del gran premio de la Fórmula 1. No sé si alcanzan a ver aquí un como banderín que va subiendo. Esta era la entrega principal del premio. Y Greenpeace activó tres banderines que decían detener la matanza de osos polares y de focas y tal. O sea, era con esa causa, ¿no? Decía todo eso, ¿no? Estaban, surgían automáticamente y esta persona que está aquí, pues tenía que ir a bajarlas y en cuanto la estaba bajando, surgía otro acá y luego otro acá. Todo esto, pues estuvo, tuvo muchísimo impacto porque estuvo en la televisión, en todos los medios, esta fotografía de los pilotos en el podio, pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Fue una forma hostil, digamos, de una causa social para aprovechar las redes sociales. Porque, ¿cuánto le costó a Greenpeace poner esto? Pues la instalación y el robot que activó los tres banners y ya, los dos segundos de ponerlo. Pero en realidad el impacto que tuvo en digital, pues fue altísimo. No estoy diciendo que esta sea la manera correcta, pero es una forma de, pues de activismo social que impacta en las redes sociales. Les recomiendo que vean el video también, es muy cómico ver como el tipo baja un banner y le aparece otro y corre, y le aparece otro y corre, y está así peleándose con ellos. Bueno, vamos a ver ahora sí las siete claves para una estrategia exitosa de responsabilidad social en digital. Primero, la responsabilidad social es parte de una estrategia mucho más grande que la estrategia digital. Si su proyecto hoy en día tiene ya una estrategia digital, tiene una campaña, tiene canales de comunicación, si ya están en Facebook, si decidieron abrir un blog o algo para promover lo que están ejerciendo, es bien importante que piensen que no es, o sea, la estrategia de responsabilidad social no es un pedacito de mi campaña digital, sino es una estrategia más grande que le aporta a mi proyecto, a mi marca, a mi producto. Y requiere obviamente de la colaboración de todo el equipo. Es bien común, sobre todo en empresas un poco más grandes donde ya está muy departamentalizado, ¿no? Ah, yo soy el que desarrolla, yo soy el de marketing y yo soy el de digital. Sí, ah, bueno, a ti te toca, te toca porque tú eres el de digital, tú haces la campaña. En realidad no, una campaña de responsabilidad social es parte de la estrategia de la marca o del proyecto y todos tienen que estar involucrados. Si un solo departamento lo hace, no funciona. En corporativos grandes, marcas como Dove y estas que les mencionaba, a veces se comete el error de, ah, pues recursos humanos, que lo haga, ellos hacen responsabilidad social. Y en realidad así no funciona. Tiene que ser todo el equipo trabajando en conjunto. No es responsabilidad exclusiva del creador o del proyecto o del community manager. Esto también es súper importante. Ah, bueno, pues como lo vamos a anunciar en Facebook, que lo haga el community manager. O tú que tengas redes sociales. No, o sea, también es responsabilidad de todos los miembros del equipo o del proyecto. Esto es como común, ¿no? Querer ahorcar al community manager porque no lo comunicaste bien, no está funcionando nuestra campaña de responsabilidad social. Pues no, no dependía de solo una persona. De nuevo, todo el equipo se debe de involucrar. Y con esto quiero hacer muchísimo hincapié a que el comportamiento de todos los miembros del equipo de esta estrategia tiene que ser coherente con su causa social. Si ustedes tienen una causa que está hablando de reciclaje y resulta que en sus propias redes sociales hablan de algo completamente contrario, está perjudicando a su estrategia. Tanto en proyectos pequeños como en marcas grandes, es común estos errores que aunque parecen súper obvios pueden perjudicar muchísimo la estrategia social. Si ustedes están sumados a una causa, todo lo que hagan, digan y publiquen, sobre todo, en sus redes sociales, tiene que ser coherente con la causa. Y no, pónganle perfil cerrado a todo lo que vayan a publicar para que puedan hablar de otros temas. Lo tercero, pues hay que darle visibilidad a las acciones. De nada sirve que ustedes tengan un proyecto súper bueno con una causa social y que nadie se entere. Las redes sociales son una gran plataforma para conocer una causa de responsabilidad social. Hay muchas apps hoy en día, por ejemplo, que su funcionamiento sí genera una causa positiva. Vemos hoy en día desde la aplicación, cuenta tus pasos y por cada kilómetro que camines aporta a una causa de niños que necesitan muletas, sillas de ruedas, etc. Pero si no te enteras que esa aplicación que estás usando tiene ese beneficio, pues de nada va a servir. Entonces, parece obvio de nuevo, pero hay que darle visibilidad a tu causa. Un ejemplo muy sencillo, esta es de una marca grande, pero no sé si ustedes sabían que DHL tiene vehículos híbridos. ¿Alguien sabía? ¿Por allá? Muy bien. Pues es relevante, no sé si a alguien de aquí le va a hacer tomar la decisión de voy a usar DHL o voy a usar FedEx, pero si conecta conmigo y con mi corazón ecológico, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí decido qué bueno que DHL es responsable. Al fin y al cabo tienen, pues, una gran flotilla de autos y, bueno, un poco de conciencia de saber que es una marca preocupada por el medio ambiente, de pronto nos puede hacer tomar una decisión. La cuarta clave es generar contenido relevante. Si vamos a difundir algo, si vamos a difundir una causa social, no es solo necesario hablar de lo que ya hicimos y del pasado. Entregamos no sé cuántas despensas a esta causa o hicimos tal o cual. Es importante también que si tienen una estrategia digital, le aporte algo a sus seguidores, le aporte algo a la gente. Las causas sociales generalmente tienen un lado educativo. Aprendemos algo. Ya sea que estemos aprendiendo de algún tema de salud o de ecología o de política, cualquiera que sea el tema, si a mí como audiencia me aporta algo, voy a querer seguir esa causa. Voy a aprender y voy a querer seguir esa causa. Entonces, el contenido tiene que ser relevante, aporte algo, ya sea que sea educativo o mínimo, que entretenga y que enriquece la vida cotidiana de la persona. No solamente colguemos las medallas de lo que ya ha hecho nuestra causa, sino hablemos un poco más de cómo, o sea, eduquemos al usuario y a la audiencia de cómo puede aportar más independientemente de la causa que estén haciendo. ¿De qué podemos hablar? Algunos temas más relevantes que están teniendo muchísimo auge ahorita en las redes sociales son, primero, los voluntariados. El ejemplo este que les conté es que a la gente le gusta participar y ser voluntaria. Entonces, una forma de hacer sustentable su estrategia de responsabilidad social es contar con gente que se sume a la causa como voluntarios. Dos, donaciones. También es fácil, cuando contemos la historia adecuada, lograr donaciones de la gente. Sustentabilidad, educación, las causas humanitarias. No sé si recientemente con el tema este de la crisis de migrantes en Europa, alguien de ustedes se enteró vía de redes sociales cómo aportar. ¿Alguien supo cómo aportar? Hubo buenas campañas, sin embargo, al menos no fueron tan claras en cuanto a cómo puedes tú, tú desde aquí, desde tu lugar, ayudar a alguien que está cruzando el mar durante semanas para llegar a tener un nuevo hogar, ¿no? Entonces, ahí hay huecos importantes. Hoy en día, no sé si ustedes saben que en México tenemos algunos lugares para refugiados que vienen, inmigrantes que vienen de Sudamérica. ¿Alguien los ha oído? Están en Chiapas, en Tabasco. Y tenemos un grave problema en México de niños migrantes, que sus papás los hacen cruzar la frontera para que sobrevivan. Y entonces llegan grupitos de un niño de nueve, de siete y de cinco, y el hermano de nueve es el responsable de los otros dos, ¿no? Cruzan la frontera y su misión es llegar a Chiapas, a ver cómo llegan. Entonces, ahí hay una causa súper importante que está siendo atendida por la ONU. Si quieren sumarse a una causa y sienten que la crisis de migrantes en Europa es muy lejos, aquí hay en México. Entonces, les recomiendo, si quieren, por ejemplo, ahí hay una buena causa para los proyectos. Y por último, pues el apoyo a las otras, que muchas veces, uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la ONU, aquí en México hay una oficina de la ONU apoyando principalmente esas causas, es que la gente cree que, ah, bueno, llevo todos los rossos y ya con eso toné, ¿no? O, ah, tengo no sé cuánta ropa vieja la llevo. En realidad, por ejemplo, para el problema de niños migrantes que tenemos en México, lo que se necesita es dinero, se necesita darles de comer, darles una casa. Como no se pueden regresar a su país, hay que educarlos. Entonces, hay una gran oportunidad en buscar la forma de aportar a través de proyectos, pero que la gente crea. De nuevo, aquí hay un ejemplo, no se los voy a poder pasar, pero esto es un buen ejemplo de cómo marcas grandes han hecho campañas de responsabilidad social. ¿Alguien conoce esta campaña que corrió el año pasado, que se llama Like a Girl? Que de corre como una niña, batea como una niña, ¿la han oído? Justamente, pues, una marca preocupada por todo lo que está pasando con estereotipos de mujeres y hombres, ¿no? Y de cómo están creciendo las nuevas generaciones enfrentándose a eso, le habla a las niñas de estos temas y conecta de esa manera, ¿no? Este es el seguimiento a la campaña, que es muy simpática, porque es como... No sé si se han dado cuenta que todos los emojis, los emojis que usamos en WhatsApp o por ahí, no hay niñas deportistas, ¿se habían dado cuenta? O sea, está el corredor, está el tiro con arco, está el futbolista, el beisbolista, está incluso el surfer, todos son hombres, no hay ni una mujer. Entonces, esta campaña cuestionaba de cómo te sientes tú, de que no hay ningún emoji nadador mujer, y tú eres una súper nadadora, o que no hay una futbolista, y empieza a invitar a la gente a un mundo más incluyente en términos de que las mujeres también hacemos muchas otras cosas, o que podemos practicar cualquier deporte. Es un tema pequeñito, simplemente aporta a algo más filosófico o más romántico, ¿no? O sea, no aporta una causa en cuanto a dinero, pero está ayudando a la nueva generación a tener seguridad. Algunos otros ejemplos, de nuevo les tengo un ejemplo de DHL, con voluntariados, ¿no? Y cómo lo comunica, que ayudan a construir 100 mil viviendas en América Latina. Son proyectos que la marca en paralelo a sus estrategias de marketing y que se encargan de comunicarlo. La quinta clave es no limitarse a proyectos millonarios. La responsabilidad social no está limitada a que tengas un millón de dólares para ir a salvar a no sé cuántos niños que cruzaron la frontera, ni tampoco al tamaño de la empresa. Puede ser tú y tu proyecto. Y si encuentras una buena causa que le sume al proyecto y que puedas aportar, no necesitas mucho. Un ejemplo es este chico de Tom's que empezó con 5 mil dólares, ¿no? Y que empezó primero con una idea. Después buscó quién le ayudaba y quién le aportaba. Y su primer capital fueron 5 mil dólares. Pero en realidad fue él, él solito con su idea que dijo, ¿cómo le hago? Y ahora es una empresa de miles de empleados, ¿no? Y hay oportunidades todos los días. Sucede esto en digital, ¿no? Necesito un amigo que viva cerca del hospital para hospedarme mañanas completas. Es un tuit ahí random que alguien puede cachar, que el hotel que está al lado de ese hospital podría ayudar. Y vemos todos los días cómo la gente a través de las redes sociales hace pequeños actos de bondad y pequeños actos de causa social. Las pequeñas compañías también pueden tener un impacto en su comunidad. Vemos, no sé si conocen el proyecto Café Pendiente. ¿Alguien lo conoce? Hay cafés pendientes aquí en Guadalajara, me imagino, ¿no? Sí, hay varios sumados al proyecto. Bueno, para quien no lo conoce, es un proyecto súper lindo que no surgió aquí en México. Es una muy buena copia de un proyecto de Argentina donde tú vas a un café y pagas un café adicional para alguien que pase por ahí y no tenga para pagar su café. Empezó con un pequeño, lo empezaron a copiar más y más y más hasta que empezó una organización donde tú puedes sumar tu cafetería a que cualquier persona que pase y que pueda pagar otros 25 o 30 pesos deje un café pagado. Normalmente como función es que hay un pizarrón afuera de la cafetería y dice aquí hay 30 cafés pendientes. Y si tú pasas y no traes los 25 pesos, pues te puedes tomar uno de esos cafés pendientes. Es una estrategia también que puede generar tráfico a los negocios porque si tú tienes dos cafeterías y ves que una tiene esta como buena voluntad con los demás, pues a lo mejor si te inclinas por eso, ¿no? La sexta clave es generar buenas historias para contar a la audiencia. Esta es la más importante, creo. De nada sirve que yo les diera cifras, por ejemplo, de estos niños inmigrantes que llegan a México. Si les digo hay 20 mil niños inmigrantes en México, ¿me pueden dar una donación? No conecto con ustedes, ¿no? Pero si les conté es que llegó el hermanito de 9, de 7 y de 5 y el de 9 se encarga de ellos y los botaron ahí en la... Algo les genera, o sea, algo conecta con ustedes. Y dicen, híjole, o sea, el de 5, el de 9. Y esa historia, a lo mejor si les digo me ayudan por esos tres hermanitos, probablemente alguien saque más monedas de los 20 mil niños que llegaron. Las historias son clave. Este es un ejemplo de una campaña de responsabilidad social del navegador Waze. Todos usan Waze, ¿alguien lo conoce? Muy bien. En Malasia se generó una campaña, una aseguradora de autos. Se dio cuenta que pues estaba mediando muchos accidentes porque los papás cuando no traen al niño en el coche manejan mucho peor que cuando sí lo traen. Entonces decidieron ayudar a niños a grabar los comandos de voz. Y en los comandos, antes de iniciar, papá, o sea, no manejes mal porque vengo contigo. Lo que trataron de hacer es que cada comando de voz tocara el corazón de ese papá y que imaginara que venía manejando con sus hijos atrás o con sus sobrinos. Causó muchísimo éxito. Redujeron muchísimo los accidentes. Y habla muy bien de una aseguradora cuyo negocio es los accidentes, ¿no? Disminuir el nivel de accidentes y de peligro en los autos. La sexta clave es... Séptima, perdón. Es que el video cuenta muchísimo mejor una historia. Esto que yo les conté, si lo ven en el video, les aseguro que van a reír y casi llorar. Véanlo, está súper lindo. Busquen Waze Kids Voice en YouTube. Y es clave tener un buen video. Hoy en día las redes sociales dan para eso, para comunicar a través de guías. La causa mucho mejor. Aquí algunos ejemplos también de una campaña que hizo Procter & Gamble para limpiar agua para niños. 7 mil millones de litros de agua donados. Lo pueden buscar también en YouTube. Lo que no se debe de hacer es aprovecharse de una campaña de responsabilidad social para generar un trending topic. Eso sí no. Esto es un ejemplo, ¿no? De tuitea con el hashtag, una sonrisa por un tweet y vamos a donar no sé qué. Esto sí no se vale. Les recomiendo que lo eviten a toda costa. Conclusiones. La responsabilidad social es un gran, gran tema para comunicar y puede aportar mucho a un proyecto. Hay que darle difusión a lo que ya hacen. Si tienen cualquier causa ecológica dentro de su proyecto o ayudan a alguien, comuníquenlo. Y buscar nuevas oportunidades de hacer acciones responsables pues siempre va a aportar. De entrada, gratificación personal y además aportan algo a la comunidad. Y por último, pues generan su puerva en karma para ustedes y para su marca. Creo que me quedaba un minuto. Listo. Ahí están mis datos. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacerme una pregunta por mail, por Twitter. No sé si tengo dos minutos para preguntas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Quedó todo claro? Muy bien. Pues muchas gracias. Ah, ya hay una pregunta. Bueno, yo soy ciclista y me gustaría que las más otras personas fueran ciclistas no solamente para mejorar el medio ambiente, sino para que todos nos transportemos más rápido. ¿Cómo podría incluir eso en una campaña de publicidad? Perdóname, no oí la primera parte de tu pregunta. Te acercas un poquitito más. Perdón. Soy ciclista y me agradaría que otras personas fueran ciclistas para que hubiera menos contaminación y para que la ciudad fuera más ágil. ¿Cómo pudiera incluirlo en una marca? Más o menos un ejemplo pequeño. Es una súper buena pregunta. Es una muy buena causa promover el uso de transportes alternos. Yo te diría que una buena forma es buscar historias. O sea, buscar que puedas comunicar con datos relevantes el impacto que tiene el número de autos que usamos y sobre todo que te concentres en el beneficio individual que le va a causar a la persona moverse en bicicleta. Yo contaría una historia de gente que mejora su salud, mejora su estado de ánimo, llega con mejor humor al trabajo, es más productivo, bajó de peso. O sea, hay miles de cosas que decir de por qué sí puedes usar la bicicleta en vez del auto. El impacto que tienes, o sea, tiene impacto para ti, tiene impacto a los de alrededor. Hay muy buenos videos de campañas que se han promovido en otros países de uso de bicicleta. Te recomiendo que le eches un ojo en YouTube. Hay buenas referencias de cómo el impacto en volumen, no sé si lo han visto, pero hay por ahí un video que corre por todos lados de cuánto volumen ocupan 100 carros y cuánto volumen ocupan 100 bicicletas. Y pues eso, te sugeriría contar una historia. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Le podrán pasar el micrófono? ¿Allá? Gracias. ¿Cómo puedo yo convencer a alguien de... Bueno, que me pueda apoyar... ¿Cómo puedo generar en ellos interés en mi proyecto si está como en una fase inicial, digamos? Te acercas tantitito más por mí, ¿por qué no...? Que cómo puedo yo convencer a alguien, bueno, generar en ellos interés de que puedan apoyarme en mi proyecto si está como en una fase inicial, como en una idea, digamos, ¿no? ¿Te refieres como a alguien que impulse tu proyecto, que aporte tu proyecto? O sea, quisiera llegar a personas que les interese, pero, pues, o sea, no conozco a las personas, entonces, ¿cómo podría llegar? Bueno, es un proyecto de responsabilidad social también, y lo que buscas es apoyo. Mira, si te vas a acercar a marcas grandes, creo que tu diálogo tiene que estar dirigido al impacto que estimas que tenga tu campaña, ¿no? Que eso sí puedes estimar a cuánta gente quieres llegar, el mercado que tienes. Si te vas a acercar a marcas pequeñas, el impulso que les puede dar también, yo me acercaría a marcas a tu audiencia. O sea, si vas a hacer un tema con jóvenes, una marca a esa audiencia, si son hombres, si son mujeres de determinada edad, creo que a las marcas les interesa invertir en proyectos que les van a ayudar a llegar a su target y que les van a ayudar a expandir su mensaje también. Te diría, concéntrate en eso, en qué proyección tiene tu proyecto y no te acerques a una marca que no sea relevante con su target. Gracias. Por allá hay otra pregunta. Mencionabas que es muy importante, bueno, que tiene mayor impacto un video y esta parte del storytelling, ¿no? Para alguna campaña o para llegar a tu público. En el caso de contar estas historias, si yo lo hiciera en texto, es decir, en publicar alguna carta o algunos mensajes o algo que tuviera como ese fondo, ¿sí crees que tenga impacto o tendría que ser forzosamente en video? Depende mucho del medio que vayas a utilizar y a quién te vayas a dirigir. Sería, por ejemplo, Facebook y el negocio es un club de entrenamiento, bueno, de acondicionamiento físico. Yo me iría directo a un video. O sea, si vas a usar Facebook, no usaría texto de entrada porque no lo puedes difundir demasiado, el algoritmo te castiga los textos, así. El video tiene más impacto y la gente te pone más atención a un video de dos minutos que a un texto que le va a tomar dos minutos leer. Entonces, definitivamente, o al menos algo infográfico o GIF que visualmente sea fácil de entender, más que una carta. Si tu medio es digital. Gracias. ¿Cómo podemos generar constancia sin que el público se arte de este proyecto? ¿Tu estrategia es en redes sociales? Así es. Mira, yo creo que ahorita las redes sociales ya casi no te dejan saturar. O sea, si saturas a alguien es porque naturalmente algo se viralizó, pero es difícil que en Facebook ya satures a alguien, el algoritmo no te deja. En Twitter no tan seguido. O sea, realmente yo por eso no me preocuparía. Me preocuparía más por sí llegar a la audiencia en los horarios adecuados, en los canales adecuados. Pienso que si tu historia es ganadora y la forma en que lo cuentes es ganadora, no hay peligro de que satures a alguien. A menos de que estés pautando algo y le estés poniendo dinero para que se expanda, ahí puede ser que haya algún peligro de que satures a alguien con tu anuncio, pero si es orgánico, no hay ese riesgo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están mis datos si tienen alguna duda extra. Gracias. Ah, ahí están. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el booth de History.